Se ha convertido en una fiesta esperada cada mes por los adultos mayores de Calama. Hablamos de la fiesta del adulto mayor. Una que este sábado alegrará a los fanáticos de la nueva ola, donde los abuelitos tendrán la participación del cantante nacional Germán Casas. Ya te cuento que va a ser una fiesta, pero más que espectacular. Es un regalo que nos entregó la Ilustre Municipalidad de Calama junto a la Corporación de Cultura y Turismo. Esta fiesta, que es única en Chile, que la tenemos todos los fines de mes, ya nueve años consecutivos, es el regalo que ya les llegue en esta fecha. Germán Casas va a estar junto a nosotros y qué emoción también para nuestra gente el saber que tenemos este artista nacional junto a nuestros artistas locales, por supuesto. Estaremos ahí presentes en el parque entregándoles este regaloneo, pero espectacular. Actividad que cada mes suma más asistentes, donde ellos son las estrellas, esperando cada mes celebrar con más ganas con sus amigos, junto a la mejor música del recuerdo. Una actividad para toda la familia. Para nosotros es muy importante decirle a nuestra gente, lleve al adulto mayor al parque. Esta actividad es única y la tenemos ahí todos los fines de mes. Una fiesta linda con artistas locales. Ahora con este privilegio le llamamos la guin de la torta. Germán Casas está con nosotros. Una forma de agradecer y destacar la importancia que tienen los abuelitos de Calama. Actividad que busca demostrar que los adultos mayores del LOA están más presentes que nunca. ¡Miren! ¡Miren! Gracias por ver el video.